Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes. Sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos. Y el otro dato que es muy bueno es de que no aumenta el número de fallecidos o no es igual que lo de antes. Tenemos la gráfica de ayer de hospitalizados, sólo 19 por ciento, todo esto con relación a la otra ola, a la ola anterior y ocupación de camas de terapia intensiva 12 por ciento. Y en el caso de fallecimientos, lo mismo, no hay un incremento sustancial en fallecimientos.